¿Qué pasa con el campo democrático? Reclamando respeto para María Corina Machado, dirigente política venezolana, repito, independientemente de que sus posiciones no sean consensuales, independientemente de que su opinión política exprese una franja bastante pequeña del espectro político opositor, independientemente de cualquier consideración. María Corina Machado es una dirigente política venezolana y ayer fue objeto de expresiones, para decirlo menos, desconsideradas por parte de un alto vocero gubernamental norteamericano. Hace dos días ocurrió lo mismo, pero con el caso de Capriles Radonsky, quien fue aludido en forma desconsiderada y grosera por un funcionario de rango un tanto menor, señor James Story. Ustedes se preguntarán, ah caramba, pero ¿por qué Chuo defiende a Capriles, que está en un sector, defiende a María Corina, que está en un sector completamente distinto? ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque la unidad es un valor fundamental, no solo para lograr la victoria en algún momento determinado, en este momento es un valor fundamental para la sobrevivencia del campo democrático. Nosotros estamos a punto, a punto, como país, de enrumbarnos hacia un proceso de partido único, sí, eso hay que decirlo, hay que decirlo con claridad, y estamos como país rumbo a ese proceso de partido único, no solo por lo malvado que es el gobierno, no solo por su pretensión autoritaria, totalitaria, por su carácter antidemocrático y mafioso incluso, no, además estamos rumbo. A ese proceso de partido único, por las torpezas, por las divisiones, por las incalificables ausencias de criterio y liderazgo desde el ámbito democrático, eso hay que decirlo, vale, y hay que decirlo no para sacarse las tripas, no para meterse los dedos en los ojos, hay que decirlo para corregirlo, porque los únicos errores que se pueden transformar en aprendizaje son aquellos que se asumen, por eso yo defiendo a María Corina y defiendo a Capriles y reivindico la condición, de legitimidad de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, porque todos, todos son de alguna manera expresión de la lucha de un pueblo. Pero ¿cómo hacemos los demócratas venezolanos si estos factores deciden, en vez de tener un mínimo respeto por sí mismos, una mínima armonía entre sí mismos, deciden caerse a dientes, deciden destruirse mutuamente? ¿Cómo hacemos? Lo que ha ocurrido en las últimas horas, repito, es extremadamente grave y que nadie venga a echarle la culpa, ni al canciller turco, ni a Nicolás Maduro, ni al ánima impenitente de Fidel Castro, no, 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 a nadie. Las responsabilidades de esos eventos que han deteriorado el perfil de la alternativa democrática en Venezuela ante el país mismo y ante el mundo en las últimas horas, en los últimos días se han producido exactamente aquí mismo. Comparto con ustedes algunos titulares en esta madrugada del miércoles 2 de septiembre. Emite el gobierno interino un comunicado, se produjeron unas declaraciones del canciller de Turquía a propósito de que el dirigente Enrique Capriera Radonsky y Stalin González se habían comunicado, habían conversado con el canciller de Turquía cuando estuvo de paso en Venezuela, cosa por cierto absolutamente lógica. Se está enfrentando al gobierno de Maduro y hay que intentar socavar o al menos establecer contacto con aquellos regímenes que son pilares de ese gobierno. El caso venezolano lamentablemente está inscrito en la carpa geopolítica mundial y hay diversos apoyos que explican por qué a un gobierno como el de Maduro está allí. Uno de esos apoyos obviamente es China, otro de esos apoyos obviamente es Cuba, pero hay uno que no es tan obvio, pero que es muy importante y que tiene que ver con todo este tema, desde los alimentos hasta el oro, que es Turquía. Entonces está aquí el canciller turco y no va a hablar con él ninguna expresión de la oposición. No nos interesa hablar con él. Es que vamos a hacer como los muchachitos que dicen no, yo no hablo con él porque estoy bravo. Dios mío, hasta cuánta inmadurez, hasta cuándo tanta inmadurez cuando no tenemos 11 años de edad, cuando no estamos peleando en el patio de la escuela. No vale eso de que yo no hablo con él porque estoy bravo. Al contrario, como tenemos diferencias, como somos adversarios, bueno, hay que hablar justamente por eso hay que hablar. Bueno, se produjo esta conversación entre Enrique Capriles, Stalin González y el canciller turco. Seguramente habrán hablado con mucha otra gente, habrán hablado con la Unión Europea, habrán hablado con delegados de Estados Unidos, habrán hablado con un gentío. Tienen que haber hablado con un gentío porque si no, no se explica que hayamos obtenido la libertad de 110 venezolanos. No es poca cosa. Cuántas veces no escuchamos nosotros quejarse a nuestro presidente Juan Guaidó decir que mi jefe de gabinete está preso. Tengo tres jefes de gabinete, dos en el exilio y uno preso. Bueno, chico, se logró la libertad de tu jefe de gabinete. ¿Por qué? ¿No te parece importante? Ah, bueno, pero para eso seguramente hubo que hablar. Digo seguramente porque yo no estoy en el equipo de Capriles. Yo no formo parte de esa operación. Yo soy un ciudadano de a pie. Yo soy un militante de base de la unidad. Pero digo para lograr eso, obviamente hubo que hablar con mucha gente. Ah, bueno, frente a esa realidad, el gobierno interino del presidido por el diputado Guaidó emitió ayer un comunicado que dice lo siguiente, dice informamos a los venezolanos y a la comunidad internacional nuestro absoluto desconocimiento a las negociaciones sin consultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Enrique Capriles y Stalin González. Dichas negociaciones fueron comunicadas por el canciller del gobierno de Turquía, aliado del régimen de Maduro. Queremos ser categóricos. Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni el acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos. Es decir, desconocen a las negociaciones que dieron como resultado la libertad de 110 presos políticos. Una tontería. Son públicos y notorios los diversos esfuerzos de mediación en búsqueda de soluciones políticas y condiciones electorales de los que hemos sido parte, pero jamás estaremos dispuestos a aceptar acuerdos electorales que no permitan la verdadera expresión de la voluntad del pueblo. Hacemos un llamado público a trabajar en torno a la Asamblea Nacional, el gobierno interino, a la unidad y a no convalidar el fraude electoral de la dictadura. La lucha es por la libertad y verdaderas elecciones justas, libres y verificables. Dejamos claro, una vez más, que estas negociaciones emprendidas de manera individual no representan ni comprometen en forma alguna la Asamblea Nacional, el gobierno interino ni las fuerzas democráticas de la unidad. Asimismo, reafirmamos la decisión de no participar en el fraude y luchar por las condiciones electorales necesarias que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Lamentable comunicado, lamentable, lamentable, lamentable porque dice mentiras y lamentable porque además profundiza, profundiza la situación de división y de malestar al interior del campo democrático. ¿Por qué afirmo que dice mentira? Bueno, señores, porque este clamor por la unidad y porque las negociaciones que se emprendan tengan que ser consensuadas, aprobadas, discutidas y resueltas por todos. Caramba, yo no vi un comunicado así cuando se descubrió la infame negociación con sicarios, con mercenarios para que vinieran con armas en la mano a Venezuela. Yo no vi un comunicado como este de Juan Guaidó diciendo que JJ Rendón negoció por su cuenta y que por eso lo denunciaba públicamente. No, yo lo que vi fue más bien una cosa donde se despedía cálidamente Juan Guaidó, TJJ Rendón, diciéndole que bueno, que le daba las gracias y que se verían en el camino. Es cierto, ahora llaman a la unidad, pero el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente de la República Interino, ese día no hubo acuerdo con los factores democráticos para que se produjera ese evento. No, yo estaba en la tarima y al ver lo que estaba ocurriendo, me bajé poco antes para no formar parte del grupo de los sorprendidos. Allí los dirigentes políticos de los partidos de la unidad, de la fallecida unidad, estaban mirando con sorpresa lo ocurrido. Y como eso pasó lo del 23 de febrero y como eso pasó lo del 30 de abril y como eso pasó lo del macutazo. ¿Con quién negociaron? ¿Con quién conversaron? ¿Con quién acordaron hacer cada una de esas tropelías? Digo tropelías porque cada uno de esos eventos inconsultos generaron un retroceso terrible para la causa democrática y generaron también no pocos, no pocas víctimas de la persecución, presos, heridos, torturados, X, muertos, como en el caso del macutazo. Entonces, repito, lamentable este comunicado con estas características. Por supuesto, un comunicado como este, una expresión como esta, tuvo una respuesta y en efecto así lo reseña. Nada más y nada menos que la televisora oficial alemana, la de Uchebele, la DW, la de Uchebele, se hace eco de las declaraciones de Enrique Capriles en respuesta a este comunicado. La respuesta de Capriles es ciertamente enfática, ciertamente dura. Yo lamento que en este contexto lamentable sea este el intercambio entre distintas expresiones del campo democrático venezolano. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que estoy a favor de Guaidó y en contra de Capriles, que estoy a favor de Capriles y en contra de Guaidó. No, yo tengo que decir solamente dos cosas. En primer lugar, que lamento profundamente que nuevamente la dinámica política de la oposición venezolana gravite sobre nombres y apellidos, sobre personalidades, sobre individualidades y no sobre las necesidades del pueblo. Lamento profundamente eso. Lamento profundamente que el debate opositor se esté dando en términos de la lucha del poder por el poder mismo y no en función de lo que está ocurriendo hoy con el hambre, el dolor, la enfermedad que acogotan al pueblo venezolano. Eso tengo que decirlo. Todo el mundo sabe que yo soy un hombre comprometido con la búsqueda de salidas políticas a la crisis, de salidas consensuadas, de salidas negociadas. Esto que está ocurriendo hoy, ni se gestó en las últimas semanas, ni se puede resolver en las semanas por venir. ¿Por qué? Porque esto tiene cinco años construyéndose. Este desastre tiene cinco años construyéndose. Alguien dijo y con razón, creo que fue Enrique Capriles lo dijo con razón. Este es el momento más oscuro de la oposición venezolana. Eso es verdad. Pero también hay que decir que este momento oscuro de la oposición venezolana fue construido a pulso durante cinco años de equivocaciones. Desde el mismo momento, en aquella noche del 6 de diciembre del 2015, en que algunos creyeron que el mandado estaba hecho, que esto estaba listo, que Maduro estaba empaquetado y con un lacito de regalo para enviarlo a Guantánamo o a quién sabe dónde. Y que lo único que quedaba es que entre ellos se pelearan para ver en quién, en manos de quién caía el poder. Desde ese momento venimos entonces de error en error. Acabaron con la unidad que teníamos. Acabaron con la dirección colectiva. Empezó la carrera de los egos y terminamos en esto. Yo les hago un llamado respetuoso, humilde. No se agredan más, no se agredan más. Si hay dos líneas en la oposición venezolana, si hay dos políticas en la oposición venezolana, como parece ser el caso, establezcan un mecanismo para que coexistan con sus diferencias. Acuérdense por lo menos en dos cosas. Uno, en enfrentar más a Maduro que enfrentarse entre ustedes. Y dos, en trabajar con y por la gente. De resto, sigan con sus agendas. Los que creen en el quiebre y en la invasión extraterrestre y en no sé qué cosa. Bueno, que sigan en eso. Y los que creen en la acumulación de fuerzas y en la lucha social, en la lucha de masas, que se exprese finalmente en luchas electorales. Bueno, que le echen pierna, pero no se agredan más. Porque cada vez que abren la boca en ese sentido, lo único que le ratifican al país y al mundo es que ninguno merece gobernar, ni siquiera una junta de condominio. Vamos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!